El RENAR toda la vida lo pidió, el certificado de antecedentes penales, hablando más comúnmente que lo conoce la gente. Lo que pasa es que para tránsito, para migraciones, para muchas otras instituciones lo están exigiendo y en este momento lo tienen que realizar en el correo argentino, cito en la calle Belgrano, al 1100 de nuestra ciudad de San Salvador. Previamente deben bajar de la página por internet una boleta y la pueden pagar en tres lugares, en el Banco Nación, en el correo argentino o con la tarjeta de débito. Yo podría mostrar, no sé si la cámara toma, la página para que puedan bajar de internet la boleta y de esa manera ya evitan un trámite. Cuando vayan a realizar el trámite al correo lleven su documento y una fotocopia del documento. Nuestra máquina todavía no nos dijeron por cuándo la van a mandar de nuevo el registro de reincidencia, que no corresponde al RENAR, es otra cosa. Claro, lógicamente para evitar pérdidas de tiempo y sé que en el correo atienden lunes, miércoles y viernes, bueno, se dirijan allí y les explicarán la modalidad que posee el correo argentino.